Un día dedicado al pan de bono, uno de los manjares que representa a Cali y que a lo largo de los años ha construido identidad alrededor de una tradición que permite el compartir. Es un alimento subgéneris, es un alimento único, es un alimento de nuestro territorio y es un alimento que nosotros reconocemos como auténtico y propio de origen. Por eso desarrollar un día que resalta el pan de bono es para nosotros motivo de orgullo. Y es que son muchas las historias que se han tejido en torno al pan de bono, por eso se convierte en una de las tradiciones gastronómicas que evoca grandes recuerdos. Cuando las personas están por fuera y son de nuestro territorio, añoran siempre la posibilidad de tener un pan de bono, de comerlo caliente, de saber lo delicioso que es y te ancla con la memoria, que es anclarla con la niñez, con la adolescencia, con la vida. Por esto y más, el pan de bono ha resonado a nivel mundial y hoy está entre los cinco panes del mundo que se deben probar durante el 2023, según la guía gastronómica Taste Atlas.